¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, dependiendo de donde nos estén viendo. Pues miren, el día de hoy me prestó Nordata, que aquí está bien, ¿quién nos lo prestó? Nos prestó una cámara VC30, que pues es una cámara diseñada para tomar apuntes. ¿Cómo que apuntes? Me van a decir, bueno, principalmente está hecha para estar enfocada hacia un punto específico, como puede ser un pizarrón, como puede ser una pantalla, como puede ser un touchscreen, no sé, puede ser mucho de ese tipo. Y también puede funcionar como cámara personal, ¿no? Cámara para que estemos teniendo como webcam, podemos utilizarla esta. ¿Cuál es su diferencia? Bueno, principalmente su diferencia es que tiene un cable enorme, de casi 3 metros de largo, aquí lo vemos, y que en esta versión no tiene micrófonos. Existe otra versión que se llama de escritorio, que esa sí tiene micrófonos, pero bueno, esa sirve para que sea completamente una webcam. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, tiene la ventaja de que nos va a permitir hacer tomas en 4K. Tiene la ventaja del auto-framing, tiene 120 grados de apertura de lente, y todas las transiciones que hace principalmente son óptico-digitales. O sea, casi todo está de esa manera, ¿no? La construcción es muy fuerte, es toda de metal, y con esto pues disipa gran cantidad de calor. Se calientan, sí, todas las cámaras de calidad se calientan, y por eso son de metal. Si tu cámara es de plástico, como Logitech, pues no se va a calentar tanto, pero tampoco es una cámara de gran calidad, ¿no? Entonces, estas tienen ese pequeño punto en su contra, y pues bueno, no es tan grave, ¿no? Se puede montar sobre un tripié estándar, y pues ya la tenemos ahí. También otra forma de montarla, pues es en un borde, como puede ser con esta patita. Y ya con la patita pues la colocamos sobre el borde de un monitor, o sobre el borde de una ventana, de un vibrio, puede ser. Y con eso, pues ya la tenemos ahí, funcional para todo el tiempo que la necesitemos. Es un gran equipo, y creo yo que puede ser muy útil para este regreso a clases híbridas, o para tus salones de conferencias, para tus aulas magnas, en fin, para todo este tipo de cosas. Porque además viene acompañada de un software que le permite grabar hasta 8 presets, y pues eso es una gran ventaja. A ver si después podemos hacer una prueba, y pues aquí estará. Hasta luego, y muchas gracias.